¿Qué onda más? Eso es un nuevo video para el canal, esto es un nuevo video para el canal, estamos en más Dragon City chicos Hoy ya hace tiempo que no traía ningún video porque pues estaba bastante ocupadito con unas cosas Pero ya regresamos aquí de nuevo y a ver, en el día de hoy, como pudieron ver en el título Vamos a subir al nuevo heroico que conseguí hace unos pocos días Eso obviamente va a ser con wifi desactivado porque también tengo que llevar al noble dragón congelado Y al noble dragón druida nivel 40 Pero de todos modos pues pienso que está bonito, ese va a ser de los últimos que va a subir el noble dragón cometa Aquí está su huevito como pueden ver, está chulísimo A ver, vamos a colocarlo porque no lo tenemos y lo vamos a poner de mientras provisionalmente en el hábitat este de fuego Ahí lo ponemos para que chequen cómo se ve Y ahí está, está bastante bonito, es como un mini unicornio todo azulito, guapo Ahí está, no carga obviamente porque es con el wifi desactivado Pero ahí está, a ver, es categoría 11, si no me equivoco es el séptimo heroico que sacaron Y tiene elementos leyenda, luz, fuego y hielo El hielo va primero pero ni modo A ver, aquí vamos a empezar a subirlo, como pueden ver nos da bastantes puntos maestro Y demasiado oro La categoría más rara y más poderosa de todo Dragon City Está frente a nosotros Así que, pues vamos a continuar haciendo todo esto Vamos a subirlo hasta nivel 40 Ahí no carga la, ¿cómo se llama? La skin de joven porque pues no, está desactivado todo Pero pues no cambia demasiado Por aquí les voy a dejar una foto de mientras para que vean cómo es la fotito esa Ahí está, está bastante normal Bastante normal, ¿sabes? Ahí está, nivel 20, ya todo un adulto profesional, guapísimo Sacador de nieve Bueno, hielo, no nieve, hielo Ahí está, nivel 24 ya Y está bastante fuertito, 25 Y está bonito El diseño no es el mejor de todos Obviamente hay muchos mejores Pero igualmente para ser de los primeros heroicos que salió Está bastante chulísimo, ¿no creen? Ahí está, ya lo subimos Ya lo tenemos a nivel 35 Y ahí está, nivel 39 Un poquito más, un poquito más Nivel ya 42 mil de vida Y ya casi ya solamente faltan dos nivelitis Dos nivelitis, ¿sabes? Dos nivelitis Uno más de comida y esto se va a convertir en un dragón nivel 40 Ahí está, nivel 40 con 48 mil y 9.9467 de ataque, chicos Esto está bastante, pero bastante chetado Ahí están los puntos maestro y los ingresos que da el dragón De pura casualidad Les quiero mostrar también cómo está ya el noble dragón Fenrir También ya lo tengo en A más Ahí está, es todo un capo el batillo, ¿sabes? Todo guapo, el noble dragón Fenrir Primer heroico del juego Pero aquí no nos interesa Vamos a venir con el noble dragón Cometa Ahí está Vamos a ponerle nuestro nombrecito Son... Ahí está Ahí le ponemos obviamente un corazoncito así azulito Aunque no se va a guardar obviamente porque pues está con el wifi desactivado Pero igualmente para que chequen eso Y bueno... A ver, toca ver cuántos críticos hace y cuántos críticos recibe Ahí está Ya lo tiene esto preparísimo Y vamos a ver Primero que nada ¿Cuántos críticos recibe el noble dragón Cometa? A ver Ya sabemos todos que el crítico De su elemento leyenda Es recibido por el puro Entonces, si contamos de 5 en 5 las hileras son 5, 10, 15, 20 y 22 22 dragones le hacen crítico a este precioso dragón Ok, entonces Ya, eso está por ahí Ahora empezamos viendo cuántos críticos hace el noble dragón Cometa A ver, empezamos con el elemento primario Que como principal solamente lo tienen el silvestre, el céfiro, el congelado Y el dragón, el noble dragón de tierra Entonces, solamente son 4 los críticos que puede hacer el batillo No es demasiado bueno Porque no hay demasiados dragones con elemento primario como principal Entonces, su elemento luz le hace crítico al eléctrico y al oscuro Entonces, tenemos que ver cuáles son los principales con elemento eléctrico y oscuro Entonces, empezamos con el noble dragón tensión El noble dragón luchador El noble dragón titano oculto Ojo, ojo, de piojo con eso Eh, que otro, que otro, que otro No veo por aquí a más No veo por aquí a más Entonces, no creo Así, ahí está el noble dragón caído Y el noble dragón implacable Que el caído estaba chulísimo también Me gustó demasiado el diseño cuando lo sacaron Pero yo ni siquiera jugué a la carrera Y el noble dragón cuervo Entonces, solamente puede hacer 6 críticos, ¿ok? Eso es bastante poquito Pero más poquito su elemento principal Entonces, seguimos con el elemento hielo que le hace crítico al bélico Y al natura Entonces, ahí está A ver, empecemos con bélico y natura Bélico y natura Con el noble dragón reino El supremacía El dragón reina Que otro, el portal Que ni siquiera debería tener Eh, ¿cómo se llama? Ni siquiera debería tener el natura Porque, pues, prácticamente es de metal Entonces, seguimos con Nananananananana Y Drasil También le hace crítico a Drasil Al dragón malicioso Este, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, ¿dónde hay más? Ya no hay más, ¿verdad? Ah, y al noble dragón Druida Entonces, hace siete críticos Ese está un poquito mejor No digamos que demasiado Pero está un poco mejor Entonces, seguimos con el siguiente elemento Que es el fuego Entonces, el fuego Obviamente le hace crítico al natura Y a hielo Entonces Vemos, le hace crítico al Fenrir Al... ¿qué otro? ¿qué otro? Al portal, obviamente A Hidrasil Y... Poco más No, 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 no Solamente le hace crítico a tres Y de... Ah, no, 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 a cuatro Porque me faltó el número de dragón invernal Le hace crítico solamente a cuatro Eh, entonces Ostras Este... Este recibe demasiados Y quita bastante poquito ¿Saben? A ver, vamos a Checar aquí cuánto es Son 17 18, 19, 20, 21 Se puede decir Que en total Hace 21 críticos Aunque algunos Se repiten Si no me equivoco Se repiten algunos Eh... Sí, sí, sí Se repiten varios Creo que se repiten tres Así que lo dejaría como en 19 críticos Más o menos Creo hace el dragoncito este Ostras Este es demasiado caquita, ¿no? Sí, sí, sí Está bastante malo Está bastante malo La verdad, yo pensé que iba a estar un poquito mejor Pero recibe 22 críticos O sea, no sé bastante De todos modos A ver, entonces Vamos a venir por acá Y vamos a checar Eh... Lo de las ligas Vamos a activar la torre de Wintais Bueno, este güey Y también Quiero que vean Como Son las habilidades Entrenadas De este dragoncito Ahí está El nuevo dragon Tiene Aurora boreal Tiene la clarividencia Viento gélido Y lluvia de magma ¿Ok? El lluvia de magma Se queda con el puesto Si no me equivoco Un poco más bajo De todos A ver, continuamos Ahora sí Con las ligas A ver, vamos a activar La torre de Wintais Ay, ya está activada Ni siquiera me acordaba A ver, vamos a continuar Aquí en las liguitas Y vamos a cambiar Nuestro equipo Vamos a poner Ostras, aquí en cambio Voy a cambiar Al noble dragón invernal Por el... ¿Dónde está? Por este batillo Entonces, a ver Lo vamos a poner aquí Y vamos a empezar Las ligas A ver, vamos a checar Qué tal es Su ataque Ahí está Eh... Si le podemos hacer crítico Si no Pero también nos devuelve El crítico Así que... Eh... Vamos a darle un golpe Con el malicioso Ahí está Le quitamos 30 mil Eh... Con la torre activada Ahí está El noble dragón cometa Vamos a darle paralización A ver cuánto le quitamos Eh... Le hace 52 mil Si no... ¡Hola, ñonga! Esto de un vato Me... 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 Me reinicia el modem Ahí está El noble dragón María El noble dragón María No sé con qué Le va a hacer crítico A ver De ventas Nos... 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 ¿Cómo se dice? Nos centramos en este otro Ojo que pienso Que lo vamos a terminar matando Ahí está Nos hace su habilidad Toda caca Y... ¿Cuál es el ataque? Por favor Espero no matarlo Con el noble dragón Reina Blanca Y... Uff Se quedó a nada Se quedó un pelo de vida Esta De todos modos Le vamos a hacer Un crítico sabrosísimo A ver Prácticamente Nos quitan Demasiado Este Obviamente Ya lo van a matar Eh... ¿Cuál es el ataque más débil De este vato? Es el pinchos de hielo A ver cuánto hace Con la torre activada Y hace un total De 18.000 Eh... Bastante flojito La verdad En ese aspecto Ahí está El noble dragón Marea Todo preciosísimo Y obviamente Nos lo mata Así que vamos a poner Al dragón Reina Blanca Ya hay un por tres Ya para que lo termine De matar Ahí está Ahí está Sufriendo Sufriendo El noble dragón Marea Si, si Es el Marea El Marea tiene Un diseño Bastante chulo Ahí está Y ya lo derrotamos Está bastante bonito Y me hubiera gustado También tenerlo Ahí está No quita demasiado Tampoco el noble dragón Cometa Porque pues Obviamente es nivel O sea Es nivel medio Pero igualmente No quita demasiado Esto yo pienso Que nos va a terminar Matando Así tal cual Este no nos puede Ser crítico Entonces le ponemos Un pincho de hielo Ahí está Nos da un Golpesazo Que nos manda Para el lobby Entonces Ahí le ponemos Ahora si eso Y Ostras Nos van a terminar Matando Si no me cuido Entonces Uy no se que hacer A ver El mas fuerte Es lanzallamas Hace 19 mil Bastante flojo De todos modos Ya nos mató Así que no importa Men Así no importa Ahí está Nos hace La boreal Nos quita 30 mil O sea De prácticamente Dos golpes Ya nos hubiera matado A ver A ver Voy a dejar No se crean No se crean Voy a dejar Este contra este A ver Si lo puedo llegar A matar 59 Y espero que Este no me mate Exacto Y ahora solamente Nos quedaría Esperar El poder De este otro vato Nos quita 34 Entonces de dos golpes Si no me equivoco Nos puede llegar A matar Espero no morirme Por favor Te lo pido Jesucristo Ah no 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 Que vamos a morir Que vamos a morir Si tenemos La torre activa Que nos vas a andar Matando tu noble dragón Nebulosa Nebulosa Tonto Entonces Continuamos Con las batallitas A ver Está el Kratos El Soberbio Y el Devastación A ver Este le hacemos crítico Con Le podemos regresar El crítico Pero nos va a matar Porque también Nos hace crítico Entonces Nosotros le hacemos Un crítico Y esperemos A cambiar esto Y ya Ahora si le podemos Hacer el crítico Sin miedo A que nos mate Ahí está Lo matamos Y aguas con ese vato Le hacemos El lanzallamas Y ahí está Lo matamos Casi de uno Al noble Al noble Al vampiro soberbio Si es el vampiro soberbio No Si Ahí está El noble dragón Este El destructor No sé cómo se llama Loco Pero le vamos a tirar Un crítico Que lo va a dejar Temblando Oh literalmente Lo dejó temblando Loco Luego ya solamente Le vamos a meter Un último ataque Vamos a ponerle Un por uno Para que chequen Ahí está Prisma de luz Vean Vuela Ataca Y Pum Le quitamos 17 A ver No es demasiado No 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 O sea Tampoco tengo dragones Tan buenos Todos llegan a nivel 40 Y el Kratos Es el único que tengo Potenciado a 3 estrellas Ahí está Un C Menos Ahí está El dragón guapo Precioso ese dragón Está Es que A ver Está bonito No obstante No No es demasiado Bueno No No es demasiado Ni siquiera es bueno A ver Entonces Ahora empezamos Con A ver Le podemos hacer Crítico Y Drasil Y a ver Vamos a checar Esto Le vamos a hacer Puño de guerra Vamos a ponerle Un por tres Para que esto Vaya un poco Más rápido Ahí está No nos quita Tanto Y nosotros Le quitamos Una buena parte Vamos a Tratar de matarlo Con el otro Aunque El dragón etéreo Nos va a hacer crítico Así que no Mejor no Lo cambios ahí Llega el etéreo Ahí está Nos mató Al pobrecito vato Y Drasil No lo vamos a cargar Con el nuevo dragón cometa Porque está Está normal Está con B Así que no Creo que haya mucha Diferencia de poder Entre uno y otro A ver Vamos a ponerle Este tiene 60 mil de vida Y el de nosotros Tiene Igualmente tiene 60 mil de vida Está bastante pareja Esta pelea Pero de todos modos Lo vamos a terminar ganando Porque pues ya le dimos El primer ataque Y no nos puede ser crítico Pobrecito Yggdras Y ahí está Demasiado fuerte Los ataques Que le damos al batillo A ver Ya solamente Unos últimos dos combatitos Ya para terminar el video Y ya Ahí está A ver Ese quién es Coño No carga A ver Entonces Este lo vamos a matar Con el chiste No se creas Lo vamos a matar con este Vamos a ver Si lo podemos matar No lo matamos de una Y nos va a hacer crítico Genial 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 Le quitamos Casi 40 Así que No es muy bueno A ver Aquí ya No sé qué Le voy a aventar Le vamos a aventar este Y el peñasco Creo que no le podemos hacer crítico Con el rienda blanca Pero de todos modos Lo tiene Potenciado Bajísimo Así que de todos modos Creo que lo vamos a ganar Y está el fantasia Evanescente Y ahí está el peñasco El peñasco No nos quita nada Loco ¿Qué estás haciendo Men? ¿Qué estás haciendo? Solamente estás Humillándote a ti mismo Es que se supone Que el nuevo dragón cometa Debería estar fuerte Debería ser fuerte El nuevo dragón cometa A ver Es que no lo puedo poner Porque si no Lo van a destrozar Todos estos güeyes Me hacen crítico Todos le hacen crítico El nuevo dragón cometa Men Por eso no es bastante Bueno De hecho hubiera preferido Que el legendario Le pudiera hacer crítico Al puro Hubiera estado Mejor Yo pienso Porque Pues la neta Si está mucho mejor No sé por qué No pensaron en esa idea A ver Vamos a hacerle No crítico Pero si vamos a atacarle Este batillo Ahí está Lo atacamos Y ese no me puede ser Oh man No me sé crítico Entonces creo que Se me lo va a terminar matando Si 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 Menos mal Ahí está Kratus Toma Kratus Tu banana Toma Kratus Tu banana Vete para tu casa gorda Entonces aquí ya Están todas las batallitas Les voy a dejar Coño ¿Dónde está? Aquí está Ahí está El noble dragón cometa Mi sexto heroico El séptimo Va a ser el noble dragón congelado Que dentro de unos pocos días Mañana Pasado mañana No sé Va a salir Vean Aquí está Aquí dan 14 horas Para que salga De aquí De la De esta chingadera De No Bien se me olvidó Bueno no importa Ahí está El noble dragón congelado Que este si lo quiero llevar Al 40 junto con el druida Porque pues si El noble dragón congelado Prácticamente le hace crítico A muchísimos Dragones Porque tiene elemento Principal De primario E igualmente recibe Demasiados Pero ni modo Así queda La cosa esta Y pues ya Esto fue todo chicos Espero les haya gustado el video Si ustedes ya saben Que se pueden suscribir al canal De dejar un pequeño like Y sobre todo comentar Cómo van En la carrera Heroica Vamos a ver Una última prueba Ahí está el piro salvaje De todos modos Nos lo vamos a cargar Y ¿Dónde está? Aquí está Ahí lo vamos a matarle Ya para acabarlo Y cuéntenme Cómo van en la carrera Heroica Ahí está De un crítico Lo mandamos Pal Gulag Ahí está Victoria Y ya 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 Esto fue todo Ya 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 Esto fue demasiado largo Esto es demasiado largo Y ya chicos Hasta la próxima Vamos a dejarlo Ya para despedirlo De aquí Ven Muévete Pero muévete Ahí está Hasta la próxima gente Chao